... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerles enormemente a todos los compañeros que hoy se han dado cita acá, los compañeros que organizaron, que muestran a mi criterio, lo importante que es en esta etapa juntarse, reunirse, charlar con los compañeros, con los vecinos, con los distintos sectores sociales. Hoy a la mañana, temprano antes de estar aquí, teníamos una reunión con más de 130 pymes de la localidad de Mendoza y de alrededores que nos planteaban sus preocupaciones. O ayer estuvimos con productores viñateros en Rivadavia, o que también, bueno, nos comentaban cuál era la situación que estaban viviendo. Pero la verdad, compañeras y compañeros, que también digo algunas cosas que hay que entrar a poner claramente en valor. Macri fue un privilegiado en la Argentina. Fue un privilegiado porque fue el primer presidente de la democracia que recibió el gobierno de manos de alguien de un partido político distinto, no estando la Argentina en crisis económica. Y en dos años y medio pagó el 100% de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. A los dos años y medio de que Mauricio Macri es presidente de la Nación, nos lleva de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Los que vinieron a ofrecernos que nos ingresábamos en la modernidad, en el futuro, compañeras y compañeros, nos metieron en el túnel del tiempo y nos mandaron al Fondo Monetario Internacional. Estamos entrando peligrosamente a un nivel de crecimiento económico nulo. Seguramente vamos a terminar el año con 0% de crecimiento económico con una inflación arriba del 30%. Eso significa recesión económica con alta inflación. Mientras discutimos sobre el tipo de cambio, el endeudamiento, el fondo, pasa a la economía real. Y en la economía real la gente va al supermercado y cada vez le alcanza para menos. En la economía real el argentino, trabajador, no sabe si puede llegar a fin de mes, si tiene que pagar al alquiler, si va a pagar al alquiler. No sabe si puede pagar la luz, no sabe si mantiene su trabajo, su puesto de trabajo, de aquese al futuro. Hay políticas distintas que nosotros aplicamos durante muchísimos años. Miren compañeras y compañeros, no hay justificativo para lo que hicieron. Crisis hubo en el 2008, cuando se cayó Lehman Brothers y provocó la crisis financiera internacional más importante en el mundo después de 1930, y nosotros con Cristina tomamos medidas, entre ellas nacionalizamos la FJP, pero no trasladamos nunca esa crisis financiera internacional al conjunto del pueblo argentino. Entonces compañeras, lo otro que quiero transmitirle a todos fundamentalmente es esto de que estamos en una nueva etapa. Esa nueva etapa también exige una actitud política distinta nuestra. Yo quiero decirle además compañero, terminó la época de la penitencia para nosotros. Nosotros tenemos que salir a militar no con la cabeza gacha, sino con la frente bien en alto, porque estuvimos gobernando 12 años y medio compañeras y compañeros y nunca tomamos una decisión en contra del pueblo, en contra de los sectores populares y nadie en la Argentina, y menos los que gobiernan, tienen autoridad política y moral para indicarnos o señalarnos con su dedo.